El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas Alma Apadilla y soy coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Hemos construido una campaña, la campaña popular contra la violencia a las mujeres y el feminicidio. Esta campaña la conformamos diversas organizaciones y desde ahí impulsamos el evento del día de ayer y el día de hoy, retomando el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Entonces el día de ayer tuvimos un encuentro, encuentro de mujeres contra la violencia y el feminicidio. Nos reunimos cerca de 250 mujeres en el CIDESI y ahí analizamos las causas y las consecuencias de la violencia feminicida y cómo esta violencia acumulada puede llegar al asesinato de las mujeres. Y un elemento que fue bien importante fue rescatar que la violencia feminicida no es una violencia aislada, sino que es una violencia contextualizada desde el sistema capitalista neoliberal patriarcal y cómo esta violencia lleva a la muerte. Y cómo el sistema se apropia del trabajo de las mujeres, de los servicios e involucra toda la vida de las mujeres a su servicio. De ahí salieron las propuestas que se tienen en el comunicado, pero además habrá un documento que sacaremos, yo creo que el lunes, de cuáles son las denuncias que surgen de este encuentro de mujeres. Es decir, estas mujeres, ¿qué exigimos? ¿Qué pedimos? El documento que ahora leímos es más como un comunicado por el día de hoy, pero luego se sacará como la base de lo que estamos exigiendo o de lo que las mujeres que estuvimos ahí analizamos y por lo tanto denunciamos como grupos de mujeres organizadas. Entonces, en este encuentro sacamos un pronunciamiento y se construyó la marcha que hicimos el día de hoy, que es una marcha reivindicativa por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y es una marcha que conmemora todas las luchas de las mujeres en todos los tiempos a nivel de la historia. Entonces, para nosotras tiene mucha significación porque evidencia las luchas de las mujeres, pero a su vez es un espacio de denuncia y de posicionamiento político que denuncia los gobiernos, denuncia las violencias contra las mujeres, denuncia todo el aparato de justicia y todo el aparato gubernamental que violenta la vida de las mujeres. Entonces, partimos de una violencia que no solo es directa, que alguien te dañe, que alguien te pegue, que alguien te mate, sino toda la violencia que va formando la estructura y esa es a través de instituciones de procuración de justicia, de instituciones de salud, de instituciones del sector público y que en este día, además, a través de la... se evidencia esta lucha, las mujeres nos podemos cohesionar, nos fortalecemos, denunciamos con lo que no estamos de acuerdo, pero también evidenciamos nuestra fuerza como mujeres, nuestra fuerza política. Ustedes han visto que ha habido música, ha habido teatro, las mujeres con mucha fuerza han hablado, han participado, han hablado, no solo de la violencia que se vive, sino de la lucha que está haciendo ante eso y de los avances que como mujeres organizadas tenemos. Entonces, nos parece que es un día de protesta, que es un día de lucha, que es un día de reivindicación de nuestros derechos, pero que además no es que solo sea el día de hoy, sino que tiene que ser permanente, pero hoy simboliza a nivel histórico la lucha de otras mujeres y en el mundo, porque además es un día en donde se festeja a nivel del mundo. Entonces, eso me parece que nos da fuerza y nos permite continuar. Nosotras, por ejemplo, como centro de derechos, hemos impulsado este trabajo desde las mismas comunidades y ver, oír y mirar cómo las mujeres tienen esa fuerza política y denuncian, por ejemplo, compañeras que denunciaron la situación de la tierra, el despojo de la tierra a las mujeres. Eso es una fuerza política que implica que no solo se está evidenciando las violencias desde lo urbano, desde las ciudades o de las mujeres mestizas, sino también desde las mujeres indígenas y campesinas. Y ahí es donde parte, como todas las violencias se van entrecruzando y al final lo que generan es una vida que no tiene nada de beneficio para la vida de las mujeres. Entonces, la violación de los derechos de las mujeres es a nivel general, obviamente tiene las variantes, pero si tenemos conciencia de que de una o de otra manera todas estamos inmersas en esta violencia, entonces vamos a poder luchar contra ella. Y no solo es la violencia que me hacen a mí, sino cómo a nivel de colectividad están dañando nuestra vida, están dañando nuestros hijos, nuestras familias, nuestro contexto, nuestra tierra, nuestro mundo, nuestro aire. Entonces, me parece que es una lucha que ha dejado de ser una pequeñita para que a las mujeres no nos peguen. No, que no nos peguen, pero no solo es a nuestra lucha. Nuestra lucha es por la defensa de la tierra, la defensa del territorio, contra todos los programas gubernamentales que van acabando y violentando la vida y precarizando todos los derechos a nivel de la vida de las mujeres. Y nuestra lucha es por una vida digna para nosotras, para nuestros hijos, para nuestras familias, para los hombres con los que vivimos. También es verdad que cada vez más compañeros se vuelven y se unen a la lucha y eso para nosotras es importante, que realmente es una lucha conjunta. Es una lucha, las compañeras en las comunidades, a mí me gusta mucho porque ellas dicen que esta lucha es como cuando caminamos, un solo pie no va, un solo pie se va a caer. Necesitamos ir los dos pies, es decir, los hombres y las mujeres en esta lucha. Es importante comentarles que la campaña la pensamos a dos tiempos. En una primera etapa que termina justo hoy, fue una primera etapa informativa de dar a conocer la campaña, de que se supiera cómo vamos a trabajar, hacia dónde va la campaña. Pero viene una segunda etapa que es formar un poco promotores y promotoras contra la violencia. Entonces vienen formar agentes contra la violencia. Es decir, ya no solo que yo me informe, y bueno, yo ya sé que esto es la violencia y yo puedo defenderme, sino que además yo pueda generar procesos de acompañamiento y defensa de otras personas. Nosotros le estamos llamando agentes contra la violencia. Entonces viene toda una segunda etapa de que todos y todas nos volvamos agentes contra la violencia y que impulse el que podamos apoyar en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el lugar donde trabajamos, y que sea algo cada vez más grande, porque la campaña realmente se tiene que sustentar con la misma gente. La campaña tiene tres ejes. El eje de prevención, el eje de, que es un poco todo esto, el eje de la atención de los casos, tanto de las mujeres que ya fueron asesinadas, con los familiares, con las denuncias justas hacia los ministerios públicos, con la exigencia de la justicia y alto la impunidad, y luego la alerta de género, que esta se presentó el día de hoy, se presentó en el DF por el Observatorio Nacional de Género. Ellas se llevaron ya la propuesta con todas nuestras firmas y todas las firmas que fuimos recopilando a lo largo de estos meses. Estamos hablando de cerca de 2.000 firmas que juntamos. Hubo una rueda de prensa en Tuxtla, donde se presentó la alerta de género, y esta reunión fue en la Secretaría de Gobernación, y bueno, y el evento, entonces estuvimos como a tres niveles, el Tuxtla con la rueda de prensa, aquí con todo el evento Marcha Meeting, y en el DF con la presentación oficial de la alerta de género. A nivel nacional se articula desde el Observatorio Nacional de Género, que son, ayer por ejemplo en el encuentro, estuvieron dos compañeras, tres compañeras del Observatorio Nacional de Género, hablándonos de cómo está articulado a nivel nacional, y entonces se tienen los datos a nivel nacional. Nosotras les acabamos de entregar los datos estandarizados y sistematizados de Chiapas, que no se tenían. Entonces, en este año son cerca de 90 mujeres asesinadas, y por muertes violentas, que son violencia feminicida, y feminicidios directos. Pues decir que las exigencias van en varios niveles, y una es que exigimos el alto a la violencia feminicida y al feminicidio, que exigimos castigo para los responsables de los feminicidios, y que exigimos la atención de los casos de manera justa, a nivel de la Procuración de Justicia, y que exigimos también que se cumpla la alerta de género, que se otorgue la alerta de género, porque hasta el momento se han presentado cuatro alertas, y todas han sido negadas. Entonces la exigencia es que se otorgue la alerta de género. Lo que pasa es que la alerta de género no es solo dar a conocer a las autoridades, creo que eso es lo de menos. La alerta de género es todo un mecanismo que el Estado mexicano tendría que poner a cabo. Entonces la alerta de género está facultada por la ley a una vida libre de violencia, ley de acceso a una vida libre de violencia. Entonces la alerta de género implicaría, primero, que el Estado mexicano asuma que en el país se está matando a las mujeres impunemente, y que además las están matando los hombres. Es decir, asumir que no está haciendo nada, que no está educando, que no está generando el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres como ciudadanas, y es decir, que es además culpable por acción y omisión. Entonces eso ya es grave. Pero no solo es eso, sino que implica que haga un mecanismo de acción a nivel de alerta. La alerta de género implicaría movilización a nivel de albergues, movilización a nivel jurídico, movilización a nivel policial, movilización a nivel sector salud. Es decir, es todo un mecanismo que el Estado tendría que implementar y decir, aquí en México las mujeres se les está matando. Por lo tanto, yo implemento toda una serie de mecanismos para que esto no pase. Y eso es lo que no quieren hacer. Es decir, todos esos mecanismos no quieren ser implementados porque implica asumir que son los responsables. Entonces, hay varios puntos de la alerta, pero son mecanismos muy completos de atención, de reparación del daño también, de atención a familiares, de atención psicológica, de atención médica, de reparación a nivel económico, de reparación a nivel educativo, de procesos de educación para policías. Es decir, la alerta implicaría muchas cosas. Y es eso justo lo que estamos pidiendo. Entonces, de antemano creemos que no se va a dar, pero eso nos da pie para dar continuidad de otras maneras.